Muy buenas tardes a todas y a todos por asistir. Mi agradecimiento y espero también por participar porque parece ser, creo que es así, que habrá un momento de diálogo y de debate si gustan después de mi exposición. Quiero mostrar mi agradecimiento absolutamente al Instituto Tecnológico por haberme invitado, especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes y a su responsable, la doctora Dorastela Rodríguez y a todos ustedes por, ya digo, asistir y espero también por participar. Voy a tratar sobre el tema del cosmopolitismo y del patriotismo en la época actual, pensando no solo en México, sino en todo el ámbito occidental. Mi preocupación reciente como profesor, como escritor sobre temas de ética y de política se centra en ese tema, el tema de la acción en un sentido global, transnacional, lo que incluye también y preponderantemente lo que llamamos el cosmopolitismo. Me he dedicado en libros anteriores a trabajar la cuestión de la política transnacional y también de la ética intercultural y me preocupa fundamentalmente cómo respetar y a la vez armonizar la diversidad cultural. Estoy en deuda... ...e incluso es fácil que el patriotismo monárquico era una característica de los tiempos recientes de Estados Unidos y que había que tener, por lo tanto, la mente más abierta para no seguir incurriendo en este patriotismo monárquico. Hoy el patriotismo, a mi entender, no es tanto un amor al país, lo que ha significado tradicionalmente, incluso si consultamos el diccionario, sobre qué representa el ser patriota, sino entiendo que el patriotismo hoy es un reforzamiento del sentimiento nacional. Yo creo que hay que ir a contracorriente y continuar reivindicando el cosmopolitismo, resistiéndonos no solo al patriotismo exagerado, que crea fácilmente traidores a su alrededor, sino también resistiéndonos a los fundamentalistas de la identidad, que crean fácilmente herejes o simplemente individuos políticamente incorrectos. Y aún añadiría que hay que resistirse también a los antiglobalizadores, cuando estos son antimundialistas, que confunden el globalismo neoliberal con la marcha inevitable y yo creo que deseable hacia un mundo cada vez más unificado, aunque respetuoso, con la diversidad. No es lo mismo el globalismo, la globalización, que la mundialización. Aunque estas tres clases de público, es decir, patriotas, fundamentalistas y antimundialistas, no son hoy por hoy el obstáculo mayor para difundir la idea y el sentimiento cosmopolitas, sino, a mi juicio, en la práctica, el principal obstáculo es el principio de la división nacional del mundo. Un principio consagrado por la paz de Westfalia en Europa en 1648 y ratificado por la ONU. Y otra clase de inconveniente para difundir el cosmopolitismo es que, en la teoría, la hegemonía del pensamiento actual político identifica todavía sociedad y nacionalidad. Solo hace falta, solo cabe consultar los principales teóricos de la filosofía moral y política hoy que insisten en este principio, el de identificar con ecuación sociedad y nacionalidad sobre la base de aquella idea de un clásico de la sociología que ustedes conocen, Max Weber, que a principios del siglo XX dijo que hay y debe seguir habiendo una unidad entre residencia y cultura. Como sea, el Estado Nacional, junto con el mercado, esas dos palabras, pero también esas dos realidades, Estado Nacional y Mercado, son las dos instituciones y, asimismo, creencias de la fraternidad. Por lo tanto, defender hoy el cosmopolitismo es tener que luchar contra algo superior al capitalismo y al comunismo juntos, es decir, tener que luchar contra el prejuicio de pensar como natural la fragmentación provincial del mundo en Estados Nacionales. Este prejuicio, este arrière-pensé, como se diría en francés, puede durar 50 o 100 o 150 años más. No hay prisa en disolverlo, ni sería bueno quitárselo rápidamente de encima. Pero, mientras tanto, avanza poco a poco, contra ese prejuicio de que el mundo debe estar fragmentado en regiones políticas, pero, mientras tanto, insisto, avanza poco a poco la cultura cosmopolita. Avanza como un hecho, en primer lugar, hay ciudades mucho más cosmopolitas que, por ejemplo, lo fue la ciudad de Nueva York, a principios del siglo XX, donde convivían, pues, como saben, tantas nacionalidades y culturas. Hoy casi cualquier metrópole, cualquier ciudad del mundo es un enclave universal, es un enclave universal, donde se citan muchas culturas, nacionalidades, formas de ver y de actuar en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y el cosmopolitismo no solo avanza como un hecho, sino como una necesidad, como una necesidad que a mí, por lo menos, me parece absurdo tener que justificar que el cosmopolitismo sea una necesidad. Es evidente que el planeta Tierra es el planeta que todos compartimos, que debe ser el mismo y lo mismo para todos, y que, pese a las diferencias culturales y nacionales que hay que... ...y que yo no soy quién para conculcarlas, ni para condenarlas, ni mucho menos, pese a estas diferencias, como el mundo es uno y, además, es pequeño, lo debemos compartir y compartir de la forma más convivencial posible. Por eso, la justificación del cosmopolitismo no requiere demasiados argumentos. Creo, por lo tanto, que el cosmopolitismo es, como diríamos en inglés, self-evident, es auto-evidente, en tanto que es una necesidad inherente en esferas que están aún, todavía hoy, limitadas por lo nacional. Por ejemplo, el cosmopolitismo contra las políticas de inmigración. El cosmopolitismo también como una política y una mentalidad a desarrollar para evitar el daño al medio ambiente, la degradación de nuestro entorno. También la misma idea cosmopolita para defender la comunicación entre universitarios y profesionales de todo el mundo, para conseguir políticas cada vez más de equilibrio en el desarrollo económico y demográfico mundiales. El cosmopolitismo para contribuir igualmente al apoyo de los derechos humanos y la persecución de los crímenes contra la humanidad. Y, asimismo, para no acabar una lista que casi sería interminable, la mentalidad cosmopolita y sus prácticas como una alternativa necesaria para luchar contra el crimen organizado. No porque sea el cosmopolitismo un ideal filosófico ilustrado de tiempos antiguos y defendido por filósofos y teóricos, es por lo que debemos hacerlo valer, que también, sino sobre todo, como digo, para contribuir a luchar contra todos esos problemas que nos atenazan cada vez más hoy a toda la humanidad. Muchos destacados autores se han interesado por esta cuestión, por la cosmopolita, no los voy a relatar, pero comprenden desde la sociología hasta la teoría política, pasando por la antropología, la filosofía, la teoría de la comunicación, la historia, etc. Casi todos ellos critican el viejo cosmopolitismo, es decir, aquel que estaba ligado al esquema universalista que proviene del movimiento, como saben, de la ilustración en Europa, siglo XVIII, que sostuvo una idea del cosmopolitismo como una aspiración a la universalidad de las conductas éticas y políticas. Esto está en revisión, no hay que abandonarlo, no es necesario tener que desestimarlo por entero, pero sí que es necesario superarlo con nuevas incorporaciones y acentos críticos hacia esta idea clásica del cosmopolitismo como un ideal filosófico universalista. Hoy, en cambio, el nuevo cosmopolitismo trata de fundamentar y de fomentar la complementariedad, es decir, la no contradicción entre la afirmación de lo particular o local y la de lo global o universal. Y se acompaña, por ejemplo, hoy el cosmopolitismo, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, con adjetivos del tipo de, por ejemplo, cosmopolitismo vernacular o bien arraigado, o también nacional, cosmopolitismo situado y un determinado etc. Es decir, varios calificativos para indicar que ya es posible y deseable, por lo menos desde ciertas perspectivas teóricas y de activismo hoy en el mundo, un cosmopolitismo que no desprecie los particularismos, sino que trate de ser lo máximo complementario y posible con ellos. Anthony Appiah, el teórico estadounidense, habla incluso de un patriotismo cosmopolita, lo que en principio parece una contradicción. Es como hablar de madera de hierro o de círculo cuadrado, ¿verdad? Sin embargo, defiende en sus libros esta idea de un patriotismo cosmopolita. En definitiva, muchos autores hoy tratan de justificar que las demandas del grupo y o de la nación pueden ser reconocidas dentro de un marco cosmopolita. ¿Por qué? Porque no son necesariamente estas demandas de lo particular, sea cultural, sea nacional, unas demandas producto del odio ni de la autoexclusión. Corresponden a formas de vivir y de pensar la identidad, sea identidad cultural, sea identidad nacional. Habría, de este modo, cuatro etapas en el pensamiento cosmopolita occidental, como saben bien, especialmente aquellos que estudian filosofía e historia de la cultura. Una primera etapa, el cosmopolitismo clásico, es decir, el que aparece en la época greco-romana con autores como Zenón o como Marco Aurelio. Es un cosmopolitismo de matriz filosófica. En segundo lugar, un cosmopolitismo ilustrado, el europeo, que luego se difunde hacia Norteamérica y el resto de países del continente americano. El cosmopolitismo, por ejemplo, de Kant, de Goethe, que ya tenía un acento más jurídico, más político, también filosófico, pero aplicado a la práctica cada vez más. En tercer lugar, otra etapa del cosmopolitismo como teoría, como aspiración de intelectuales y de activistas de la cultura y de la política, tenemos la etapa del cosmopolitismo moderno occidental, con autores como Walter Benjamin, Hannah Arendt, etc., en que se defiende desde sus teorías, como las de otros autores y autoras, un cosmopolitismo desde el punto de vista moral, estético, de la cultura. Y, por último, nos encontramos con el cosmopolitismo globalista mundial, el actual, es decir, el que trata, en sus mejores expresiones, las más elaboradas, el que trata de integrar lo humanitario con las afirmaciones de carácter más identitario en cultura o en política nacional. Esas cuatro etapas son etapas históricas, pero no hay que pensarlas necesariamente como etapas evolutivas, en que cada una mejora o aumenta la anterior, sino que se pueden pensar también como formas de formular la aspiración a la ciudadanía mundial, al cosmopolitismo. Más que de etapas, como hacen aún los cosmopolitas académicos, del tipo, con todos los respetos, de Martha Nussbaum, yo hablaría de tipos diferentes hoy de cosmopolitismo. Y, por lo menos, propongo tres, a ver qué les parece. En primer lugar, creo que existe hoy, de hecho, y en la teoría, especialmente en lo primero, como experiencia, como realidad, el cosmopolitismo consumista. Es decir, el de los viajeros frecuentes, como turistas, managers, consumidores, los cosmousuarios, que a lo largo y ancho del mundo, pues recorren sus vías, sus itinerarios, incorporando conocimiento. Pero desde esta motivación, desde esta realidad, que es el consumo, consumo turístico, fundamentalmente. Establecería también, si me permiten, un segundo tipo de cosmopolitas actualmente, como es el que me permito llamar cosmopolitismo proactivo o ejecutivo, el de los agentes intergubernamentales hoy, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, o de las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que vendrían, pues, a constituir la figura hoy de los cosmócratas. Cosmócratas, es decir, los ejecutivos, los ejecutivos del mundo, los ejecutivos en que para su labor, para su actividad, les es imprescindible no solo el moverse por el mundo, sino también tener el mundo como objeto de su labor y hasta de sus negocios. Y, en tercer lugar, hablaría y hablo de un cosmopolita de élite, elitista, por ejemplo, del personal académico, de las figuras de la cultura, de los voluntarios de causas humanitarias, etcétera. Es decir, una especie de cosmointeligencia, de intelectuales de lo cosmopolita que componen hoy en día buena parte de las clases profesionales. En todas estas categorías no encontramos personas ni grupos como los emigrantes, los refugiados, los exiliados, ni la gente desplazada por causas ajenas a su voluntad. Piensen, por ejemplo, en la llamada diáspora people, la gente que tiene que marchar de su país para buscarse la vida, como decimos en España, para poder subsistir en otros países y hallar sustento para sus hijos. Yo me refiero aquí al cosmopolitismo voluntario, no a este cosmopolitismo involuntario, que no es tal cosmopolitismo, sino que son movimientos de población, porque lo que acucia, lo que mueve a moverse por el mundo, no es la voluntad de recorrer el mundo, sino la necesidad que apremia. Sea necesidad por motivos políticos, persecución, por ejemplo, sea por motivos simplemente físicos, el hambre. El cosmopolitismo voluntario, en primer lugar, está hoy protagonizado por grupos y clases sociales privilegiados, es decir, la gente que tiene un estilo de vida abierto, mundial, lo cual solo es asequible para una minoría, una minoría burguesa o de profesionales que se puede permitir ese estilo de vida. Pero esta forma de vivir cosmopolita, de esa burguesía profesional, ilustrada, no denota necesariamente una actitud favorable a un orden personal o social de tipo cosmopolita. El que se viva de manera cosmopolita, como un cosmopolita, no indica que esa persona que vive así sea voluntariamente alguien que apuesta por la ciudadanía mundial, que apuesta por sentirse y actuar como ciudadano del mundo. Eso creo que debemos tenerlo en cuenta. Así pues, ni toda la gente desplazada es cosmopolita, ni todos los cosmopolitas asumen su condición como una elección de vida. De lo que se trataría es, y de lo que se trata, creo, es de que el cosmopolitismo sea asumido como una elección de vida. Hoy por hoy estamos ante un cosmopolitismo aparente o atenuado, un, diríamos en inglés, soft cosmopolitanism, un cosmopolitanismo blando que el tipo de economía del mercado global pues nos inclina a tener que experimentar y que mostrar. Pero ello, insisto, no indica que esa persona que vive así, de forma cosmopolita, sea ella misma alguien que se adhiera a lo que representa esa manera de vivir la política y la ética, la manera cosmopolita. Los tres tipos de cosmopolitismo que he mencionado no son casuales, corresponden a las tres esferas actuales de la globalización. Por un lado, a la económica, y así pues los ejecutivos, los mercaderes. Corresponde también el cosmopolitismo a la esfera política, y así pues el cosmopolitismo de los gobernantes, de los altos funcionarios y de otras personas que participan de la actividad política, especialmente gubernamental. Y en tercer lugar, otra esfera es la esfera cultural. La esfera cultural, es decir, aquellos profesores, académicos, investigadores, artistas, literatos, que por su profesión están forzados o motivados, vamos a dejarlo así, motivados a tener que viajar habitualmente. Pero cualquiera de estas tres esferas presenta, muestra, personas que pertenecen a ellas, que no comulgan, pese a su estilo de vida cosmopolita, con los ideales de este género. En este sentido, el cosmopolitismo blando, actual, sería el reflejo, en términos universalistas, del globalismo neoliberal. Es un globalismo, el neoliberal, que está asentado sobre el trípode, por decirlo así, del mercado, del imperio o la dominación internacional por parte de ciertas sociedades y países, y de la ideología bien pensante del humanitarismo moral. Insisto, este soft cosmopolitanism, este cosmopolitismo blando que domina hoy, marcha, avanza sobre esas bases. Mercado, imperio, ideología del humanitarismo moral. De ahí, por ejemplo, entre otras, no muchas, pero entre otras, la crítica del sociólogo recientemente desaparecido, Pierre Bourdieu, francés, que dijo que el cosmopolitismo es hoy, cito, el último esfuerzo por revitalizar el liberalismo. Pero en un sentido filosófico y también ético, no hay que conformarse con este cosmopolitismo blando, que es la ideología de un modo de moverse en el mundo según las reglas del mercado global. Para mí, al menos, ser cosmopolita es una actitud y aún más, en general, una personalidad. Una personalidad ajena y en gran modo opuesta a la personalidad patriotera, ustedes ya me entienden, y a la actitud localista o provinciana. En sentido amplio, ser cosmopolita es encontrarse bien en un espacio público heterogéneo. Es decir, en una situación que no tiene elementos comunes ni vínculos con la situación que nos es o que nos era familiar. Eso lo ha teorizado, entre otros pocos, Richard Sennett, en su libro La caída o la decadencia del hombre público. Ser cosmopolita, auténticamente, es sentirse bien ante lo diferente, ante lo diverso, y no sentirse extrañado. Empezar a familiarizarse con ello, no sentirse extraño. Por lo tanto, sería, es, creo, el cosmopolitismo como actitud, como mentalidad, una mezcla de placer, el placer de sentirse bien ante la diversidad y dentro de ella, y una virtud, la virtud de saber ajustarse a lo diferente, a lo diverso, a lo que nos viene de nuevo y escapa de nuestro ámbito familiar. Este cosmopolitismo no es una exclusiva de Occidente, es conocido por todas las culturas, en tanto que cada una da o puede dar seguridad a sus miembros para enfrentarse a la diversidad, es decir, a lo que no es ella. Porque, por una parte, ninguna seguridad en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, no nos ayuda a apreciar la diversidad. Pero, por otra parte, demasiada seguridad, lo contrario, es decir, el mantener la frontera entre ellos y nosotros, extranjero, nacional, eso nos impide hacerlo, eso nos impide apreciar la diversidad. Y hay que apreciar la diversidad, hay que saber hacerlo. No solo por principio, porque es algo que corresponde a una demanda ética, cívica, y yo diría que hasta democrática en general, sino además porque puede interesarnos para nuestro trabajo profesional, para nuestro trabajo como economistas, como ingenieros, en fin, como profesionales, el tener que saber adaptarnos y valorar la diferencia a la que nos tenemos que adaptar, en muchas ocasiones, como profesionales, cada vez forma más parte de nuestra vida y de las necesidades que se van presentando en ella, también y sobre todo como profesionales. De modo que el cosmopolita no es un simple viajero, ni siquiera tiene que viajar. No es un simple viajero y ni siquiera tiene que viajar. Una persona puede ser cosmopolita sin haberse movido de su casa, sino que el cosmopolita o la cosmopolita es alguien culturalmente abierto, abiertos a lo extranjero y continuamente dispuestos a relacionarse con aquello que no les es familiar. Yo creo que esta es una demanda, esta es una exigencia no solo ética, de principio, sino también práctica, porque tiene mucho que ver cada vez más con nuestras actividades de todo tipo, profesionales, educativas, políticas, tecnológicas, etc. El cosmopolitismo como virtud, por lo tanto, supone una moralidad. La moralidad, en primer lugar, a mi entender, del interés y el respeto, ambas cosas, tener interés y respetar por la diversidad. No solo respetarla, sino también tener interés por ella, tener curiosidad por aquello que no es lo nuestro, que no forma parte de nuestra historia, de nuestro círculo familiar, de nuestros modos habituales de pensar, de sentir, de proceder, etc. Interés y respeto, o en otro sentido de respeto e interés, por la diversidad. Pero también, como virtud, el cosmopolitismo es un afán por querer conseguir la igualdad en la diversidad. Es decir, apreciar y tratar de conseguir la igualdad dentro de la diversidad. Esos son los dos, entiendo, principios y reclamos morales fundamentales hoy para quien se sienta cosmopolita también en el ámbito o en el terreno de la moralidad. Que es alguien que se preocupa y debe preocuparse por la igualdad dentro de la diversidad y que es alguien que, en definitiva, está interesado por ella, por la diversidad. Que está interesado y que la respeta. Y por eso se afana, se preocupa por ir consiguiendo más igualdad dentro de la diversidad. Lo que no quiere decir uniformidad, sino la posibilidad de que haya una correlación equilibrada, ética y democrática entre todas las diferencias culturales y nacionales. Porque ya lo dice la misma palabra, cosmopolita. Es una palabra conceptualmente compuesta de dos otras palabras, de dos conceptos. Cosmos y politismo o polita, que procede del término de la palabra griega polités, es decir, ciudadano. La misma palabra cosmopolita ya indica que se hace alusión a un mundo y a un mundo diverso, cosmos, pero también a una actitud ética y política. De polités, ¿no? Miembros iguales. El polités es el ciudadano, el que es igual a los otros en cuanto a derechos y obligaciones. Cosmopolitismo, cosmopolita, indica, por lo tanto, como en esa doble frente, en esa doble cara de la misma cinta, la preocupación por lo global, por lo universal, pero también la afirmación del valor de la ciudadanía y de la igualdad. Por lo tanto, entiendo que el cosmopolitismo supone también no solo una moral, como resumidamente acabo de decir, sino una estética. No solo una ética, en otras palabras, sino una estética. Ética y estética están y deberían estar, por lo menos desde una perspectiva filosófica, funcionando y actuando efectivamente para promover la actitud y la ejecutoria, el comportamiento de carácter cosmopolita de las personas hoy en día. ¿Por qué una estética? Bien, porque el cosmopolitismo representa, cuando es sincero, cuando es franco, representa una inclinación por la diversidad. Tener inclinación por la diversidad. Apreciar lo diferente, estar bien con lo otro, no sentirse incómodo. Y no solo eso, sino tener esta tendencia, esa inclinación, por conocer lo diverso, por conocer al otro, incluso lo que parece opuesto a lo nuestro. Pero a su vez es también el cosmopolitismo una estética, porque representa y requiere el placer por armonizar lo diverso, armonizar lo diverso en un todo, por así decir, en un todo policromático, como un mosaico de colores, un todo policromático unificado. Así más o menos siente, percibe el mundo alguien que es sinceramente cosmopolita. Como un todo, sí, pero como un todo diverso con las respectivas aportaciones de cada una de sus partes. Por lo tanto, no es el placer por la diversidad a cualquier precio, sino un placer por la diversidad, en este sentido, de apreciación de sus vínculos, de sus correlaciones, de sus posibilidades de interrelación. Y eso da placer. Eso representa un estímulo, representa una gratificación intelectual y sensible para todas aquellas personas que buscan la armonía, que aprecian el equilibrio, que gustan de la complementariedad entre las partes distintas. Ser ciudadano del mundo es, como pueden apreciar ustedes, es una metáfora. Se dice que el cosmopolita es el que quiere ser o el que se cree un ciudadano del mundo, pero claro, eso es una metáfora, es decir, es una forma figurada, no realista de hablar, ¿no? Ser ciudadanos del mundo. Pero el concepto de cosmopolitismo en sí mismo no es una metáfora, a diferencia del ser ciudadano del mundo, porque el cosmopolitismo corresponde a una actitud moral y también a una actitud estética. Corresponde en una sola palabra a una personalidad, a una manera de ser. Como decían los griegos en la época clásica, corresponde el cosmopolitismo a un ethos, de ahí la palabra ética, que viene del griego ethos, es decir, personalidad, talante, manera de ser. Y ese ethos, esta manera de ser de los cosmopolitas sinceros, está caracterizada por el entusiasmo por la diversidad. Por el entusiasmo por la diversidad. Y por la preocupación por encontrar caminos de igualdad en la diversidad. Y en favor de la diversidad. No para anularla, no para estandarizarla de forma unificante, ¿no? Que traicionaría, lesionaría las demandas y las identidades más particulares, ¿no? Es decir, que si no es así, si no comprendemos, por lo menos ese es mi planteamiento, si no comprendemos que el cosmopolitismo es entusiasmo por la diversidad, pero también por respetar los caminos de la igualdad en ella, volvemos al multiculturalismo de carácter divisivo, atomizador, en que cada cultura, cada identidad, van a su aire, viven sus proyectos y se desentienden de la forma de proceder, de actuar, de pensar, de los otros grupos o de los otros conjuntos de población. Y no se trata de eso. Recaer en un multiculturalismo divisivo, y con ello no estoy atacando el multiculturalismo, sino solo el divisivo, el atomizador, creo que sería un paso atrás en el avance del mundo actual, poco a poco hacia la mundialización. El cosmopolita tiene un alma, creo que por lo que he dicho, si me van siguiendo, por favor, el cosmopolitismo tiene un alma, el cosmopolita, mejor dicho, como persona, un alma intelectual. El viaje, el viajar, el viaje, es la metáfora de la curiosidad y del aprendizaje, y es lo que gusta al cosmopolita en esa su alma intelectual. Le gusta al cosmopolita, aunque a veces no lo puede hacer, por causas distintas, el viajar. Porque el viaje es la ocasión, pero también es la metáfora, es el emblema, es la forma de comprender indirectamente la curiosidad y el aprendizaje. La persona a la que le gusta aprender, que tiene curiosidad por su oficio, por su profesión, por su país, por otros países, por el saber, esa persona generalmente es alguien a quien gusta también el viajar, porque es una forma de complacer, de satisfacer esa tendencia a la curiosidad y el aprendizaje. Incluso el cosmopolita puede tener, creo que es a veces así, un componente religioso, un cierto componente místico o religioso, la persona cosmopolita. Porque el cosmopolita es alguien que no gusta permanecer quieto, tranquilo, sino que permanece siempre intranquilo, inquieto, unrestless, como decía un escritor cosmopolita, Bruce Chatwin, autor del libro sobre la Patagonia y otros libros que ustedes o algunos de ustedes conocerán, Bruce Chatwin, que decía, yo quiero ser un unrestless, quiero permanecer quieto, quiero caminar, solo cuando camino pienso, y para pensar necesito caminar, pensar es andar, y andar es pensar, decía Chatwin. Desde esta perspectiva, cuasi mística, cuasi religiosa, puede concebirse el talante, la manera de ser cosmopolita, como un peregrinaje, como un peregrinar en esta vida y en este mundo. Porque el vivir, desde esta perspectiva cosmopolita, y del cosmopolitismo como algo así, un peregrinaje se trata de realizar, de vivir de forma sentida, que nuestra vida es una permanente renovación, un permanente cambio, la metanoia de la que hablaban los filósofos clásicos. Nuestra vida es renovación, es apertura constante a lo nuevo, es tener la capacidad, y a veces corresponder a ello, de tomar nuevas iniciativas, cambiar de país, por ejemplo, cambiar de profesión, de situación, sin que eso representa tener que ser otra persona, ni tener que renunciar a lo más íntimo, ni a lo más próximo y a lo más próximo en nuestras convicciones, ¿verdad? Pero, descontado eso, descontado eso, la vida exige cada vez más una renovación, una disposición al cambio. Somos, creo yo, los profesionales hoy en día, personas que actuamos como nómadas, pero no solo como nómadas físicos, muchas veces, sino especialmente y sobre todo como nómadas intelectuales, porque los profesionales tienen que ir adaptándose a nuevas situaciones, que va presentando la tecnología, el saber, las necesidades económicas, los reclamos de nuevos grupos sociales, el tener que trasladarse con su familia a otros lugares, etcétera. Es decir, si no nómadas físicos, que también, cada vez más, vamos siendo nómadas intelectuales, es decir, personas que tenemos que ir trabajando una mente adaptativa al cambio, sea cambio físico, de lugar, por ejemplo, para trabajar, sea un cambio psíquico, mental, o cultural, para adaptarnos a nuevas exigencias. Por lo tanto, el cosmopolitismo creo que no es hoy una idea simplemente filosófica, ni siquiera que lo es también y fundamentalmente un modo de entender la moral y la estética, sino una forma de conducta que interesa a muchos ciudadanos y especialmente a profesionales hoy. Pero claro está, no todo el mundo es ni quiere ser cosmopolita. ¿Por qué? Porque es difícil de entrada ser ciudadano del mundo. Es una metáfora, la de el ser ciudadano del mundo, que sirve para apoyar un ideal moral, pero que no es fácil de llevar a la práctica, de realizar ese ser ciudadano del mundo. Pero no es menos difícil el ser cosmopolita, el avanzar hacia la ciudadanía mundial y sentirse parte como ciudadano o ciudadana de esta ciudadanía, pero no es menos difícil eso que, por ejemplo, que nuestra persona, que el psiquismo humano se fije en ideales tales como la ética, la democracia, la ciudadanía participativa, la economía responsable, la justicia democrática, etcétera. Es decir, si convenimos que el ideal cosmopolita y esa metáfora de ser ciudadanos del mundo son inalcanzables, por más difíciles que sean de pensar, pero si concluimos que son inalcanzables, que es algo utópico, entonces, ¿por qué no? Habría que concluir también que es utópico ser ético, ser democrático, aspirar a una economía solidaria, aspirar a un ejercicio ético, decente de nuestra profesión, a una política transparente, etcétera. Es decir, con ello nos cargaríamos, como decimos en España, destruiríamos la aspiración de otras tantas esferas profesionales y de la vida pública al cumplimiento de unos horizontes éticos y cívicos exigibles. Ante todo, está la dificultad para que el cosmopolitismo conquiste nuestro corazón. Lo conquista más rápidamente el patriotismo. Es mucho más fácil ser patriota que ser cosmopolita. Para ser patriota hace falta, y no es poco, y no lo desdeño, sentimiento, pero para ser cosmopolita hacen falta más cosas. Y el cosmopolitismo no deja de ser un cierto sentimiento frío que se va queriendo con la cultura, con la mentalidad abierta, con la reflexión, con la información de otros países. Es más difícil captar cosmopolitas que captar patriotas. Por eso, ahí tenemos una dificultad grande para que continúe avanzando el cosmopolitismo, la dificultad para que conquiste nuestro corazón. ¿Por qué es difícil que conquiste nuestro corazón? Porque en el cosmopolitismo y por él se trata de anteponer el interés de todos por encima del interés del grupo, del grupo local, del grupo cultural o del grupo nacional. Y no todo el mundo es tan generoso ni tan lúcido como para ver que junto con esos intereses grupales o nacionales son tan o a veces más importantes los intereses globales. Pero también está la dificultad para que la idea de ciudadano del mundo capte no solo nuestro corazón, sino nuestra imaginación. Es más fácil imaginar la patria, el ser patriota, el ser lealtad, el ser leal a nuestro país que imaginar el mundo entero e imaginar el ser ciudadanos del mundo, etc. Es una representación muy difícil de verificar en nuestra mente, la de la ciudadanía mundial, la del cosmos como una ciudad universal. no es fácil, es algo parecido a la dificultad de pensar hoy, vamos a ver, permítanse si les parece este esfuerzo, que pensemos en la democracia global o que pensemos en la sociedad abierta, que decía el célebre Karl Popper, o que pensemos en aquello que defendían muchos pensadores en Europa en la época clásica, en el contrato social, el país o la nación como un contrato entre sus miembros. Bien, son términos muy abstractos. ¿Cómo pensar el contrato social de 200 millones de personas en un país? ¿O cómo pensar la democracia global en un mundo de 9.000 millones de personas? ¿O cómo pensar la sociedad abierta en un Estado, en una nación donde existen tantas injusticias y rivalidades? ¿Cómo pensar la sociedad abierta aquí? Es difícil, ¿verdad? Pero también es difícil pensar la ciudadanía mundial y el ser cosmopolita. Si ya es difícil imaginarse la ciudad, la nación, más difícil aún es imaginarse la humanidad entera. Pues yo creo que es difícil imaginarse la ciudad, imaginarse la nación. Se requiere todo un hábito, una costumbre de pensar según los mapas, según lo que nos ha enseñado en la escuela, según las instituciones, la imagen de nuestros gobernantes, la bandera, los himnos, los iconos que nos acompañan y no trato ni mucho menos de maldecir de ellos, ni mucho menos. Pero todo eso va formando desde que somos pequeños nuestra mentalidad nacional y también nuestra mentalidad como ciudadanos de una ciudad. Pero ahora quiten ustedes todos esos iconos, esas imágenes, esas músicas, esos colores de la bandera, lo apartan ustedes en un pequeño esfuerzo de imaginación y ya verán lo difícil que es pensar la nación o pensar siquiera la ciudad. Eso es algo que es el resultado de una abstracción, de un cierto esfuerzo intelectual. En ese sentido, podríamos decir con el filósofo británico del siglo XVIII, David Hume, que es preferible que mi dedo meñique no sufra un rasguño que sucumba al mundo, que perezca al mundo. Dijo Hume que ante tener cualquier inconveniente personal por insignificante que sea y que perezca al mundo, prefiero no padecer y que el mundo se hunda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque resulta difícil pensar el mundo y ya no digamos difícil defenderlo también como tal. Sin embargo, el cosmopolitismo es imaginación, es imaginación desde su propio nacimiento en Grecia con filósofos como Zenón, como Diógenes y más tarde en la época romana como Marco Aurelio. Ya imaginaron el ser ciudadanos del mundo como el pertenecer a una ciudad universal. Es un esfuerzo de imaginación, pero fue un resultado de su imaginación. Pensar el mundo como una ciudad universal. El hecho es que hay identidades, identidades hoy que no necesitan tanta imaginación como el pensar que somos miembros de una comunidad universal. Por ejemplo, la identidad hoy en día de género masculino o femenino o la identidad de raza o de subgrupo racial, la identidad de familia, la de tribu o comunidad, la identidad de grupo étnico y otras identidades no son especialmente difíciles de ser pensadas. Están muy apegadas a nuestra realidad, pertenecemos a ellas, por lo tanto, no requiere un gran alarde de imaginación, de construcción mental del imaginario cultural por nuestra parte. Pero otras identidades sí son mucho más difíciles de imaginar. Insisto, la identidad nación, la identidad ciudad. Si ahora hacemos una encuesta y preguntamos cómo se imaginan ustedes Monterrey, unos pensarán Monterrey teniendo en cuenta unos distritos, unos barrios, unos monumentos, unos ámbitos y otros de forma muy distinta. Uno puede pensar Monterrey hoy sin incluir, por ejemplo, la Loma Larga u otras partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque pensar una ciudad, y más cuando es una metrópolis, es un esfuerzo de abstracción. Cuando uno piensa la nación, piensa la ciudad, piensa lo que ha aprendido a pensar, pero también lo que se puede permitir en su imaginación pensar. Las comunidades políticas son comunidades imaginadas. No digo imaginarias, porque son reales. Pero son reales también y en gran parte, y creo que eso no es una fantasmagoría, porque son comunidades imaginadas. La imaginación va construyendo la identidad política y nuestra pertenencia a esta identidad. Eso lo ha teorizado Benedict Anderson cuando habla de las comunidades imaginadas, como por ejemplo las naciones. Las naciones, como las ciudades, como los grupos políticos, son entidades que vamos forjando en nuestra imaginación y que, mediante esta forja, se va constituyendo tal identidad. Pensar una identidad tan monumental, tan amplia, en su radio de existencia como la identidad nación o la identidad metrópolis, casi es comparable a pensar el infinito. El lógico Cantor dijo que hay varios infinitos, porque pueden ser pensados desde diferentes ópticas, cada uno pensaría o cada perspectiva científica o filosófica pensaría el infinito a su modo. Casi lo mismo ocurre cuando tenemos que pensar la ciudad, pensar la nación, en que se requiere un gran esfuerzo de construcción imaginativa. Pero es aún más difícil hoy el imaginarse, más difícil que el imaginar la ciudad y la nación, el imaginarse la cosmópolis, es decir, el imaginarse el mundo entero como una ciudad en la que todos participamos. Y es difícil porque la nación se reproduce con una ideología, con una ideología, mientras que el cosmopolitismo no es una ideología, no se reproduce mediante ella. El concepto y el imaginario de nacional, de ciudad, de vecindario, se desarrollan también por influjo y sobre la base de un ideario, de una ideología, la ideología ciudadana o la ideología nacional, nacionalista, pero en cambio no es el caso del cosmopolitismo, porque el cosmopolitismo, el ser cosmopolita no es una ideología, a diferencia del ser nacional o del sentirse de la propia ciudad. Se trata muy diferentemente de una actitud, de una personalidad, más que de una ideología. Es casi nada una ideología el cosmopolitismo. Y he dicho antes que es moral, es estética, es un determinado modo de pensar, de proceder, pero no es una ideología. Por lo tanto, el reto está en que nuestro psiquismo, nuestro corazón, nuestra imaginación, se fijen en él, se fijen en el cosmopolitismo y finalmente hagan que nos acerquemos a este horizonte avanzando poco a poco hacia él, tratar de adoptar el cosmopolitismo como una convicción moral. Si bien, a mi modo de ver, el cosmopolitismo no puede constituir un imperativo moral, no se puede obligar a nadie que sea cosmopolita, no se puede ordenar a ninguna persona a que se sienta, a que actúe como si fuera ciudadano del mundo. Es como, por ejemplo, querer obligar a alguien a que perdone o a que sea fiel o a que sea caritativo o a que sea líder. Será si lo quieren. Se trata de un imperativo personal, pero no incondicional que podamos universalizar. No podemos obligar a nadie, repito, a ser cosmopolita. Es un imperativo, sí, pero no un imperativo incondicional ni universalizable. Se puede ordenar que alguien sea respetuoso con los demás, que alguien coopere y sea solidario y no se aleje de una circunstancia en la que tiene que ayudar, por ejemplo. Se puede ordenar la justicia, que alguien sea justo en lugar de injusto y otras tantas ocasiones en que puede existir un imperativo incondicional para actuar de esos modos. Pero para actuar como cosmopolita no tenemos ni creo que debamos tener un imperativo porque no se puede obligar a nadie a tener la moralidad, a tener la sensibilidad de ser cosmopolita, aunque el cosmopolitismo vaya avanzando poco a poco y sea tan necesario y tan justificable hoy. Por lo dicho, hasta ahora se desprende que hay que evitar varios errores acerca del cosmopolitismo, hay que evitar identificarlo con una posición puramente filosófica, hay que evitar que represente una uniformización, una estandarización en que se disuelvan o se cercenen los reclamos de carácter más particular, más identitario y, por lo tanto, permitir que el cosmopolitismo sea abierto, sea inclusivo, no exclusivo de las identidades nacionales y de las minorías culturales. Ahí está el gran reto que conforme va avanzando poco a poco esa necesidad del cosmopolitismo para resolver tantos y tantos problemas del mundo hoy, como ya dije antes, por ejemplo, el crimen organizado, que ese cosmopolitismo que se va presentando poco a poco sea inclusivo, no sea excluyente y que a la vez, claro está, que el patriotismo sea un patriotismo domesticable, que no sea intransigente, que no sea excluyente del interés por lo global, por lo mundial. Y ahí está ese juego de equilibrios que habrá que mantener si no hay que mantener ya entre un patriotismo que sea domesticable, que sea posible con la afirmación de lo general, de lo universal, y un cosmopolitismo que sea lo suficientemente abierto a los reclamos nacionales. Por lo tanto, creo que estamos ante una oportunidad, ante un desafío y que nuestras sociedades hoy en el mundo, en los países que están industrializados o en vías de industrialización, tengan en cuenta esa forma de afrontar nuestros problemas que es la que viene conducida por la moral, por la estética, por la actitud personal que decía antes de carácter cosmopolita. El desarrollo económico y social y también la democracia hoy en día exigen países menos ensimismados que los actuales, que son países todavía muy ensimismados en lo propio, en lo suyo. Exige el desarrollo y la democracia países con más información sobre lo extranjero, con más humanidades en sus instituciones educativas puestas al día y al servicio del aprendizaje efectivo. Exige también la democracia y el desarrollo más clase media y clase media profesionalizada, habituada a viajar y exige también, aunque no es lo último, exige menos omnipresencia de la política en todas partes y más protagonismo de la sociedad civil. Para ir recapitulando, acabo ya, el cosmopolitismo no es lo opuesto al patriotismo, porque lo primero no es una ideología. El cosmopolitismo es lo opuesto al carácter sedentario, doméstico y sobre todo resistente al cambio y a la renovación. Es por eso que resulta que el cosmopolita no suele ser un patriota, por lo menos un patriota de los patrioteros, que podríamos decir, simplemente porque le aburre al cosmopolitista, al cosmopolita ser un patriota de los más convencionales, de los más aerojados a su realidad local y solo a ella. El cosmopolitismo es, por consiguiente, una convicción moral, pero depende en gran medida de la sensibilidad. Ya se ha visto, supongo, espero, depende del sentimiento, depende de la imaginación y también, por lo tanto, el cosmopolitismo va a ser algo que nosotros libremente vamos a poder manejar sin que nos sintamos obligados a ello. Si los poetas nacionales de cada país, piensen en los poetas nacionales de México, por ejemplo, hubieran vivido muchos años más, además de hacer poesía de exaltación nacional, yo creo que habrían acabado haciendo poesía de exaltación del mundo. Muchas gracias. Agradecemos, agradecemos su conferencia al doctor Bilbeni y abrimos ahora un espacio para preguntas o comentarios por parte de ustedes. Aquí hay una pregunta, si le hacemos llegar el micrófono, si tenemos micrófono. ¿Se escucha? Ah, bueno. Este, mencionaba dentro del cosmo, este cosmopolitismo suave, mencionaba tres tipos, donde veíamos los consumidores, veíamos las élites, pero yo creo que habría que agregar un poco este cosmopolita explotado, es decir, soy ciudadano del mundo y aquí la metáfora se hace más real que idea, soy ciudadano del mundo en función que me explotan para crear, digamos, los celulares que traemos aquí, estas paredes que nos cubren o las hojas donde hacemos nuestras notas. Entonces, yo le preguntaría cómo renovarnos, si el correlato del cosmopolitismo es el progreso en los términos que ya criticaba Adorno y Forcaño. Esa es mi pregunta. A ver si le sigo, a ver si le sigo, yo creo que sí, ¿no? Cosmopolitismo suave y también pensando en los explotados, ¿verdad? Bueno, yo creo que me he referido ya en mi exposición a esas personas que son forzadas, sus grupos y grupos muy densos de población como los emigrantes. Ahora se ha reducido la migración a causa de la crisis financiera y económica en el mundo, pero no puedo pensar que eso sean cosmopolitas, porque, ya digo, la necesidad, la fuerza, lo que les ha impelido a pasar, a traspasar fronteras y a ir de un lugar a otro, ¿no? Como los, la diaspora people, ¿no? y la gente que cada vez más tiene un sentido de pertenencia a más de una nación, a su propia nación, pero también a la nación de adopción en la que ahora se encuentra, se encontraría trabajando, ¿no? O incluso, ¿por qué no? Quizá es rizar el rizo, quizá es exagerar, a más de dos naciones. Pongamos que uno ha vivido 20 años en su patria, en su país, luego ha pasado 10 años más en otro y acaba viviendo en un tercero. es posible y se va dando cada vez más este tipo de personaje, que esa persona se sienta perteneciente e incluso leal a todas esas comunidades nacionales en las que ha trabajado, sea voluntariamente o sea porque se le ha forzado el hambre y aprieta, ¿no?, a tener que habitar en ellas, ¿no? Esta experiencia se va difundiendo en el mundo, piensen en las grandes metrópolis, ¿no?, porque no en Europa mismo, de donde yo vengo, metrópolis como Birmingham o, en fin, París, etcétera, donde hay personas que han vivido en sucesivas etapas de su vida en diferentes naciones y que van incorporando ese bagaje, van creciendo como un patchwork, ¿verdad?, en una unidad personal donde pueden destacarse y de hecho se destacan muchas veces sentidos de pertenencia a naciones distintas, a naciones distintas. Yo he conocido precisamente en México a un estudiante que se sentía israelí, que se sentía argentina y a la vez mexicana, desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, por su familia y por nacimiento de Tel Aviv, por su infancia y familiares de Argentina y por su ubicación actual desde hace unos años y su trabajo mexicana. Yo me siento de esos tres países y no le veo contradicción, no están en mí disputándose ninguna lealtad, pero, claro, eso en términos prácticos institucionales sería difícil de aplicar. Quizá llegue el momento en la historia del mundo que sea así, que podamos tener un pasaporte con tres nacionalidades o tres pasaportes, si es que alguna vez continúa habiendo pasaportes dentro de mucho tiempo, ¿verdad? Supongo que pasará mucho tiempo, pero es posible, es posible. Yo creo que poco a poco se avanza a ello y este nomadismo intelectual en el que estamos y hacia el que vamos creo que debería prepararnos a esa situación, de tener que comprender nuestra pertenencia a diferentes comunidades políticas y ya no hablo de la cultura, acabo de hablar de la ciudadanía nacional, pero ya no hablo de la cultura, el biculturalismo o el pluriculturalismo, una persona puede sentirse a la vez zapoteca, mexicana, republicana, puede sentirse norteamericana, de aspiraciones europeístas en su interior como cultura y no ocurre nada, no ocurre nada, puede conllevar, puede vivir de esa pluralidad de intereses y de raigambres. No sé si doy respuesta a su pregunta y su comentario, pero yo creo que muy posiblemente Adorno y Jorge Heimer estarían de acuerdo con lo que burdamente acabo de expresar, porque forma parte de ese proyecto de la nueva ilustración, de la dialéctica de la ilustración de la que hablaban ellos. Hay un joven aquí, adelante. ¿Escucho ya? Como usted había dicho, el cosmopolitismo es más que todo una forma de ser y una moralidad, pero usted enfatizó varias veces el hecho del que el cosmopolitismo fuera menos una omnipresencia política y más una acción de la sociedad y mi pregunta es ¿por qué no el cosmopolitismo se podría politizar? ¿Acaso el cosmopolitismo necesita estar peleado con la política? ¿No sería su objetivo y su fin último politizarse, aplicarse más pragmáticamente a la sociedad? Claro. Los antiguos griegos ya pensaron en las diferentes esferas de la participación del sujeto en la comunidad política. Primero, la esfera de loikos, de la casa, entendida como la entendían los griegos, como el ámbito doméstico muy amplio, la esfera del demos, de la demarcación en la ciudad donde se realizaba pues la vida cívica, la vida política en el sentido más próximo, la esfera de la polis, de la ciudad, como por ejemplo Atenas y se quedaba ahí, se quedaba ahí. Luego ya vinieron los pensadores del helenismo y de la Grecia clásica, pero en su etapa cultural más tardía, en que ampliaron estas esferas, estas esferas, la casa, el vecindario o la comunidad próxima, la ciudad, lo ampliaron al mundo, la ciudadanía mundial, el cosmos como una gran ciudad. Quiero decir que la polis ya lleva este, política viene de polis, como ustedes saben, significa ciudad y de aquí también polités, que significa ciudadano, pero el concepto, no solo en términos históricos, sino creo yo en términos teóricos, teóricos, de polis, ya conlleva esa ampliación de la esfera más próxima de la política a la esfera máxima, a la política mundial, como el concepto mismo de democracia. Si la democracia es el poder del pueblo, hemos de pensar siempre que los pueblos están fragmentados, que no hay posibilidades de interconexión, de comunicación, incluso de cooperación, yo creo que no, que no es necesario pensarlo así, que la realidad poco a poco nos va presentando pues situaciones transfronterizas, situaciones de cooperación entre comunidades, de acercamiento entre ciudadanos, por ejemplo, en movimientos o en actividades de protesta o de colaboración o de salvación del medio ambiente que se ejercen a escala transnacional, poco a poco vamos viendo como polis, como democracia, esos dos conceptos políticos señeros incluyen la realización en lo y por lo universal. El concepto máximo y más maduro de democracia significaría la disolución de las fronteras estatales, no la desaparición de las naciones, no la desaparición de las naciones, pero significaría esta desaparición de la soberanía como ejercida absolutamente en términos del Estado como un yo, como alguien que no transige, que no dialoga con otros Estados y se comporta como un sujeto egoísta en el panorama internacional. La democracia yo creo que pensada a fondo conlleva el pensar que su sujeto último es el mundo, es el conjunto de pueblos, de naciones, de culturas del mundo que de una forma federada o confederada van a tejer algún día un tipo de organización en que los países y las culturas se van a interconectar salvando ese sentido todavía actual de la soberanía como el ejercicio del poder dentro y solo dentro de un territorio determinado y más allá de la frontera pues ya habría otra realidad. Yo creo que eso no es democrático, no es pensar la democracia a fondo. La razón de Estado es todavía una rémora para la democracia. La razón de Estado es autocrática, no es democrática. La existencia del Estado es una existencia histórica. Apareció no hace muchos siglos y estoy seguro que desaparecerá. No desaparecerá seguramente la organización política. Es decir, que México por ejemplo tenga su propia organización política. pero el Estado como soberanía exclusiva y excluyente yo creo que el mundo va avanzando hacia la desaparición de esta forma provinciana de pensar todavía el ejercicio de la democracia en el mundo. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Verdad? Hasta que no aparezcan élites o en fin, activistas pensadores de la política que desarrollen esta idea la idea de un gobierno mundial que no sea un nuevo Estado mundial sino una confederación o una alianza de Estados o mejor dicho de organizaciones políticas que respondan a las experiencias a las requerencias de cada grupo nacional de cada grupo cultural hasta que no se llegue a eso creo que va a transcurrir bastante tiempo quizá no tanto tiempo como pensamos quizá no tanto tiempo como pensamos pero tengamos en cuenta el orden de los problemas actuales de medio ambiente de fabricación de terrorismo de piratería informática de crimen organizado de tráfico de armas todo eso lleva hacia soluciones cada vez más transnacionales en que los Estados deben reconocer su achicamiento la limitación de su poder y por eso cada vez más también los Estados se van haciendo fuertes como saben que van perdiendo soberanía financiera militar y de muchas otras clases se van haciendo fuertes en aquellas otras formas de concebir y de aplicar la soberanía el deporte la cultura el patrimonio cultural las leyes sobre el medio ambiente dentro del propio Estado es decir tratan de fomentar al máximo aquellos signos aquellos signos aquellas formas de experiencia que van a permitir el continuar con la unidad política Estado Nacional que está amenazada no de un modo inminente no va a desaparecer en cinco años ni seguramente en 50 años pero es una unidad que con el tiempo va a desaparecer como durante muchos siglos no hubo Estados Nacionales que es un invento europeo del Renacimiento que se transmite a otras partes del mundo pero que vemos los problemas que tiene hoy para atajar los grandes problemas de la humanidad fíjense por ejemplo en la fabricación de productos en fin de consumo o incluso de servicios bueno sobre todo en la industria manufacturera fíjense en cómo va creciendo el fraude la falsificación y eso no lo va a solucionar un determinado gobierno ni los gobiernos por sí mismos va a ser necesario que haya una colaboración entre diferentes gobiernos nacionales para atajar ese avance de la industria que se basa en la falsificación de productos los universitarios de hoy en día y aquí tenemos un diverso muestreo se la pasan cotidianamente balanceándose entre ser globalizados y aspirar a ser cosmopolitas beben Starbucks hacen deporte con zapatillas Nike el 15 de septiembre beben tequila pero saben preparar Martínez Cosmopolita los Cosmos el tema de la inversión que hacen en tiempo en las redes sociales del dichoso Facebook es una invitación para hacer a lo mejor un cosmopolismo parroquial pueblerino de simplemente ir a cazar la foto al pie de la torre y pelo debajo de la de la puerta de Alcalá o un año nuevo en Puerta del Sol ¿cuál es el riesgo de engañarse con 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 ese coqueteo con la comunicación y con las y con las otras universitarias y universitarios de otras partes del mundo? Sí que la globalización pueda actuar como un espejismo como un espejismo por así decir de falso cosmopolitismo ¿no? de falsa mundialización es verdad sin embargo yo creo que el rédito es más positivo que negativo que no hay tanto espejismo como quizá cabría esperar como quizá cabría esperar yo creo que la juventud es consciente de esos límites ¿no? de esos límites y que no se engaña a este respecto y hay también precisamente porque se va avanzando aunque sea por estas vías vía internet vía consumo marcas música popular contactos con otros jóvenes de otros países para determinadas finalidades ecológicas en fin artísticas de lo que se trate yo creo que como se es tan consciente de ese avance aunque paulatino y no exento de contradicciones por ejemplo se da el caso de presumir ya de la propia pertenencia a una cultura a una nación y por eso resulta curioso y se defiende eso que los comunicantes a través del correo electrónico del facebook o lo que sea añadan el país al que pertenecen el sufijo MX ¿no? o en el caso de España de ES o en Cataluña que es algo por lo que sea Cataluña mi país dentro del Estado español que se ponga al final de la dirección electrónica punto cat porque eso llama la atención mira ese que no sé desde dónde me escribe pero sí resulta que me escribe desde ese lugar particular que es Cataluña o que es México o que es Chiapas ¿no?